Nunca dormí tampoco, tal vez viva demasiado No reconozco el mundo justo donde hay que frenar Me preguntaba lo que había dado y lo que me habían dejado Me respondieron que en la vida hay que aceptar De cualquier modo que te toques está bien De cualquier modo que te toques está mal Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría ser Debo haber estado dando pasos al costado Paralizado por el miedo de saber la verdad Me imaginaba que lo que habíamos pasado había quedado pisado Pero encontramos una nueva forma de hablar De cualquier modo que te toques está bien De cualquier modo que te toques mal Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría ser Es el momento que todo comienza de vuelta Mi corazón y taleta del cruz hoy también Todo este tiempo vivido me sirve de ejemplo Para no volver Para no volver Para no volver Para no volver A caer De cualquier modo que te toques está bien De cualquier modo que te toques está bien Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría ser Es el momento que todo comienza de vuelta Mi corazón y taleta del cruz hoy también Mi corazón y taleta del cruz hoy también Todo este tiempo vivido me sirve de ejemplo Para no volver 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 Para no volver